No te haces firuli. Y segundo, a mí no me gusta el tango. No sabés lo que te perdés. Pará, 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 petillo, pará. A lo mejor al muchacho le gusta otra clase de música, ¿no? Mirá, tenemos unos discos bárbaros, elegí uno. Yo no quisiera ofenderlo, pero... Esto ya es viejo. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo viejo? Este disco debe tener entre 20 y 25 años, pibe. Está bien la flor de la vida, este disco. Claro, esto ya no se usa. Hoy estamos en la época del compact, aunque del DAT. ¿Lo qué? DAT, sigla que viene del inglés. Digital Audio Tape. Es decir, cinta de audio digital. Es una cinta magnética de alta calidad sobre la cual se graba digitalmente. Diseñada por los japoneses a mediados de los 80. Viejo, ¿y si volvemos a poner la despensa? ¿Te parece? Sí, discúlpame, pero hay una duda que me inquieta. ¿Por qué a un chico de tu edad le gusta el tango? Me extraña que no lo sepas, Pipi. Me gusta el tango. Me gusta el fifiruli. Y segundo, a mí no me gusta el tango. No sabés lo que te perdés. Pará, 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 Capetillo, pará. A lo mejor al muchacho le gusta otra clase de música, ¿no? Mirá, tenemos unos discos bárbaros, elegí uno. Bueno, yo no quisiera ofenderlo, pero esto ya es viejo. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo viejo? Este disco debe tener entre 20 y 25 años, pibe. Es la flor de la vida, este disco. Claro, esto ya no se usa. Hoy estamos en la época del compact, aunque del DAT. ¿Lo qué? DAT. Sigla que viene del inglés. Digital Audio Tape. Es decir, cinta de audio digital. Es una cinta magnética de alta calidad sobre la cual se graba digitalmente. Diseñada por los japoneses a mediados de los ochenta. Viejo, ¿y si volvemos a poner la despensa? ¿Te parece? Sí, discúlpame, pero hay una duda que me inquieta. ¿Por qué a un chico de tu edad le gusta el tango? Me extraña que no lo sepas, Pipi. Me gusta el tango.